... Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por estar. Les queríamos mostrar el taller del CEP, que funciona lunes y miércoles de 19 a 20 en deportes. Bueno, como van a ver, la clase es media hora de zumba y media hora de localizada y está abierto para cualquier persona que quiera venir. Pueden ser mujeres o varones. En este caso hay todas niñas, pero bueno, están invitados todos aquellos que quieran venir. No hay límite de edad, así que los esperamos los lunes y miércoles de 19 a 20. Esto depende del CEP. Son talleres que da el CEP, bueno, en este caso a cargo mío, y hay un montón de actividades también en el CEP. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!